bueno chicos pues aquí estamos de nuevo por fin tengo una trackball que he conseguido esta semana así que vamos a ver cómo se conecta esto al arduino y cómo vamos a poder acceder a ella para hacerla funcionar como ratón y luego veremos cómo integrarlo con el resto de proyectos que hemos estado viendo en los vídeos anteriores bueno pues si os fijáis lo primero que vamos a encontrar es que este tipo de trackball por lo menos que son las que he visto que más hay en las tiendas de arcade o en aliexpress tienen un puerto pesedor de los antiguos de ratón vale y luego aparte vais a encontrar otros otros cables que vais a tener amarillo blanco y rojo y uno con tres enganches para para el negro que estos serían para colocar los botones de lo que sería nuestro ratón el botón izquierdo botón derecho y botón medio vale bueno luego tenemos por aquí como siempre nuestra placa arduino leonardo en esta ocasión y he cogido tres botones arcade que son con los que vamos a simular el botón izquierdo derecho y medio del rato vale entonces lo primero como hay que conectar esto al arduino bueno pues vamos a necesitar cuatro cables solamente vale sean los botones nos van a ir directamente al arduino salen de la trackball y vamos a leerlo a través del puerto ps2 vale entonces vamos a conectar un cable amarillo y un cable verde a lo que serían los pines scl y sda del arduino en el leonardo vais a encontrar que están duplicados porque realmente el scl y sda y el sda son el pin 2 y 3 también estos están duplicados porque bueno porque esos esos pines nos permiten conectar varios dispositivos como esclavos del arduino vale por eso está repetido porque en el arduino leonardo pues te facilitan que puedas ponerlo por lo menos poner directamente dos esclavos a través de una protoboard o con soldaduras pues podríamos poner mucho más dispositivos esclavos vale entonces yo voy a utilizar los que ya vienen como scl y sda en el propio arduino a ver si lo veis vale que son los dos de arriba entonces he puesto el verde que es el scl el clock y el sda el de datos en el amarillo y luego bueno el rojo en el de 5 voltios y negro en tierra vale como conecta eso con el con el puerto ps2 bueno pues lo vamos a poner si os fijáis a ver que lo subo un poco para acá si os fijáis tiene una pequeña hendidura ahí abajo esa la vamos a dejar para abajo de todas maneras os pongo el esquema ahí en pantalla para que veáis lo que como hay que ponerlo pues teniendo en cuenta la pastillita está de la pastillita de plástico que hay abajo arriba el primero de arriba a la derecha vamos a poner el cable amarillo el sda el del centro a la derecha tierra el de abajo a la derecha scl y el del centro a la izquierda vamos a poner ahí el voltaje vale bueno ya desconectar el arduino para hacer esto y vamos a hacerlo pues como os he dicho cogemos giro vale amarillo ahí los estoy poniendo con los cables dupont vale no hay problema para hacer esta prueba esto si lo conecta y luego a vuestra arcade pues habría que hacerlo un poquito más fino o cortando el cable o haciendo un adaptador este cuesta un poquito más que va justito vale ahí lo tengo y como os he dicho el otro voltaje en el centro vale esto ya los tengo vamos a aprovechar y vamos a poner también los botones el amarillo este mismo le ponemos uno de los de tierra vale el blanco a este mismo a ver si hay más de tierra donde están aquí tenemos otro vale otro de tierra y el rojo vale pues con esto ya tendríamos conectado nuestro trackball con sus botones correspondientes como si fuese un ratón de verdad vale bueno ahora vamos a necesitar una librería nueva que vamos a tener que instalar en en nuestro id de arduino así que cambio de pantalla y vamos a ello vale pues vamos a por esa librería que os he comentado en realidad hay un par de librerías que se pueden utilizar para el tema de de acceder a un puerto ps2 hay otra un poco más avanzada que también tiene para acceder a a teclados por ps2 pero por lo que estamos trabajando nosotros y porque me ha parecido más sencilla vamos a utilizar esta que os pongo en pantalla vale christopher ps2-mouse-arduino luego lo pongo de todas maneras en la descripción del del vídeo bueno pues lo que hacemos nos vamos a code le decimos download zip pues lo descargamos en descargas directamente guardamos nos vamos a nuestra id de arduino la tengo aquí abierta sin nada y nos vamos a programa incluir librería si os acordáis añadir biblioteca punto zip vale pues entonces me voy a este equipo descargas y la añadimos vale perfecto bien vamos paramos a comprobar que de verdad está le decimos ahora incluir librería y debería estar por aquí abajo y abri no la veo está ahí está fijaos que ya hace el include y si nos vamos a ejemplos debería haber un ejemplito que trae esta librería muy simple vale que es en el que yo he iniciado a través de este es en el que yo he creado el resto entonces os voy a enseñar el que yo he hecho que lo he llamado trackball y os cuento cada una de las cosas que lleva bueno esto no nos hace falta y lo he dejado vale lo primero es meto esa librería vale que es la que nos permite leer del del trackball luego incluimos la que ya conocemos con la que hicimos el tema del del spinner que es la la librería de mouse que es la que nos va a permitir generar un un dispositivo mouse que luego va a reconocer windows vale luego vamos a definir los pines que tenemos en sda y scl en el arduino que son como os he comentado el 2 y el 3 en el arduino leonardo y en el pro micro vale luego vamos a inicializar digamos lo que es la librería de ps2 mouse lo que estoy haciendo es que asignó a trackball o sea estoy pasando la librería está a una variable digamos oa una función que llamo trackball y le estoy diciendo que pines son por los que va a leer y en qué formato en string vale lo que vamos a leer vale luego en el voice setup si recordáis que es donde inicializamos pues inicializo nuestro trackball vale para leer y luego inicializo la del mouse mouse.begin vale siguiente en el loop lo que se va a repetir siempre pues bueno lo que hago es declarar aquí una variable bueno una variable es una array de datos en int 16 de 16 bits vale en este array es donde van a recogerse la información que nos pase el trackball cuando cuando accedemos a él vale luego defino también lo que sería el el botón izquierdo el botón derecho y el botón medio y ya lo que hago es oye recoge la información del trackball y me lo guardas en la variable que hemos visto antes data vale siguiente os cuento ahora lo que hace realmente lo que se recoge del trackball van a ser tres en ese array lo que recojo son tres cadenas digamos la primera cadena es la que tiene la información de los botones la segunda cadena la que tiene el x y la tercera cadena el y vale entonces lo que voy a hacer primero porque esto es un poquito complejo resulta que en la primera cadena la información de los de los botones está en formato binario es decir es un 0 0 0 0 0 0 0 y si le doy al botón 1 pues se convierte en 0 0 0 0 0 0 1 si le doy al botón 2 0 0 0 0 0 0 1 0 al 3 0 0 0 0 0 0 0 0 por ejemplo os impulso varios pues se activan varios a la vez no entonces tenemos que trabajar con binarios entonces qué es lo que estoy haciendo bueno pues primero lo que hago es creo una variable llamada n en byte es decir de 8 bits donde meto la primera cadena el data 0 este que nos va a dar el trackball bueno el botón izquierdo esto es una operación booleana vale bueno booleana y además también de de binarios como voy a asignar sí que como vamos a ver si el botón izquierdo está pulsado no si es un 1 o 0 bueno por lo que hago es a sn que es una cadena de de 8 bits le digo oye quédate con él o mueve el bit 0 que es el de la más a la derecha y haces un and lógico con 1 esto qué quiere decir un and lógico quiere decir que para que me dé 1 tiene que ser que tanto el 1 que yo le estoy dando aquí como el de el que yo le estoy pasando que es el de esa cadena binaria estén los dos a 1 entonces si los dos están a 1 pues el es que valdrá 1 sino por valdrá 0 lo mismo hago pero con la segunda posición de ese array para el red clip y para la de en medio lo mismo para la posición 1 vale si no sabéis algebra booleana dejadme a ver si lo puedo dibujar con un paint y os cuento cómo funcionaría esto vamos a ver qué color tenemos vale es un churro no estoy con la tableta digitalizadora 7 y 8 vale esto es una cadena un byte entonces si a mí por ejemplo me devuelve ese array de datos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 está la posición 1 porque está la 0 que está la que correspondería al botón medio en principio entonces para que en la variable pueda pueda sacar esta información lo que hago primero si recordáis aquí en el código estoy moviendo esto significa que estoy moviendo eso esos bits entonces lo que hago en el caso del middle click es que cojo la posición 1 que es esta y la muevo un carácter hacia la derecha es decir la colocó aquí la colocó aquí esta posición me la llevo una vez para acá vale y luego le hago un and lógico un and es un y le hago un and lógico perdón con un 1 que tenemos ahí entonces entonces si ambos el and lógico quiere decir que si ambos son 1 entonces en el caso del middle click voy a poner mc que si no me voy a morir aquí escribiendo es igual 1 es decir está pulsado si yo hubiese movido esto pero esto hubiese valido 0 si esto se convierte en un 0 0 y 1 un and lógico de 0 y 1 es 0 esto sería no pulsado vale entonces es un poco para que comprendáis esa esa operación que tenemos ahí en en aquí en el código entonces estoy haciendo lo mismo para el botón izquierdo botón derecho y botón medio es decir muevo si es 0 o sea la posición 0 si la muevo 0 pues se queda en aquí en el mismo sitio no pero hago el and vale entonces como esto se va a repetir siempre estamos detectando si estoy pulsando no estoy pulsando vale y luego el movimiento del ratón es tan simple como coger el menos data 1 y el data 2 que recogemos de la información que nos ha pasado el trackball y luego ya pues bueno comprobamos si el lift si el left click es 1 pues es que estoy pulsando si no pues es que he soltado el right click si es uno pues es que estoy pulsando y hago una pulsación en el ratón que estoy haciendo con el arduino y lo mismo para el click central vale y ya está no tiene más lo más complicado si como podéis observar es el tema de tratar con los datos binarios para coger los botones bueno pues vamos a cargar el el código vamos a asegurarnos a ver que todavía no lo ha cogido estaba suspenso el ordenador ahora 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 si puerto 39 vale pues nada cargamos y pues parece que funciona bueno en la imagen de abajo estoy al revés pero podéis verlo que va bastante bien vamos a ver los botones voy a minimizar para hacer una prueba en pantalla de botón derecho y demás como veis puedo mover los dos no hay ningún problema porque windows lo trata así vamos a ver este cuál es este debe ser el medio veis estoy pulsando este vale este es el derecho pulso y me sale el menú contextual entonces este de aquí debería ser el izquierdo efectivamente bueno pues ya veis ya hemos hecho nuestro nuestro trackball pues no está complicado bueno pues ahora vamos a ver bueno quiero que veáis una cosa si os fijáis botón derecho mejor dicho administrador de dispositivos y mouse windows está viendo 22 mouse este y este vale pues nada vamos a coger ahora este código que acabamos de hacer y lo vamos a mezclar con el que hicimos la semana pasada de del spinner vale pues nada vamos a ello vamos a abrir los de la semana pasada a ver si lo tenemos por aquí rotary encoder con el on rom vale vamos a hacer una cosita ups perdón para que se pueda seguir viendo ahí en pantalla este es el del trackball y este es el del rotary encoder vale bueno no era muy largo entonces cómo podemos hacer para mezclar los dos a la vez bueno pues vamos a ello vamos a coger esta definición este ya le tenemos el mouse punto h así que cogemos estos dos define y los ponemos aquí también y los ponemos aquí también vale cogemos este también vale y en el setup ya tenemos el mouse begin tenemos el trackball pues vamos a poner estos dos pinmode aquí y ahora tendré que conectar evidentemente también él el on rom uy lo copia mal perdona vale ya tenemos el setup completo con la parte del spinner y el trackball nos vamos al loop y en el loop lo único que vamos a hacer es esto de momento lo voy a dejar como que mueven a la vez el mismo ratón vale ahora mismo están juntos los dos los dos códigos voy a grabarlo con otro nombre que va a ser trackball y spinner vale vale y voy a hacer una pequeña pausa para conectar el el spinner bueno pues ya he conectado también el rotary encoder vale le he puesto con esto tenemos entonces el trackball el rotary encoder y bueno como tienen que compartir vcc pues le he puesto un abre board para poder compartir el vcc vale entonces vamos a cargar el el código que hemos hecho y a ver qué pasa vamos a ello ahí está cargando vale bueno en principio esto va bien ¿no? la trackball y vamos a ver qué pasa con el rotary oh pues nos está pasando lo mismo que nos pasó con el joystick no puede procesar el arduino no puede procesar tan rápido las dos cosas al estar leyendo de los puertos sda y scl por el tema del trackball lo que es la parte del long run le cuesta entonces no vamos a hacer la misma solución que hice con el joystick con el tema de un botón o una combinación de botones en las que pasábamos de un modo a otro sino que vamos a jugar ahora con otra opción y es jugar con los pines de interrupción del arduino vale como estaba diciendo el problema que tiene arduino es que el tener que el estar mirando en los pines normales pues consume CPU tiene que estar comprobando como es el estado de cada uno de los pines vale entonces si necesitamos algo que se tenga que ejecutar muy rápido como es este caso pues no nos sirve es inaceptable se queda muy lento y no nos vale ¿no? entonces ¿qué opción nos da en este caso arduino? bueno pues hay una serie de pines que se denominan de interrupción ¿por qué se denominan de interrupción? bueno pues que cuando definimos esos pines y nos ponemos a usarlos como interrupción cualquier otro proceso que esté haciendo el arduino en ese momento digamos que lo deja de lado y va a ejecutar lo que tengamos asociado a ese pin de interrupción entonces va a ser lo que vamos a hacer ahora ¿y cuáles son los pines de interrupción que tenemos en un arduino? bueno pues depende de cada una de las placas en el caso de las basadas en Leonardo en el en este chip que estamos utilizando que tiene la capacidad del HID ¿no? pues coinciden vamos a verlo que lo tengo por aquí entonces fijaos si cogeis un diagrama de pines de un arduino Leonardo vais a ver que los pines 0, 1, 2, 3 y 7 están denominados como IN 0, 1, 3 y 2 veis que el orden es un poco raro pero bueno ¿vale? entonces vamos a hacer uso de esos pines de interrupción ¿vale? en el caso del ProMicro por ejemplo vais a ver que son estos y que coinciden con los que hemos visto antes en el Leonardo ¿vale? el IN 3 es el 0 el IN 2 es el 1 el IN 1 es el pin 2 el IN 0 es el pin 3 y luego tenemos el pin 7 que es el IN 6 ¿vale? entonces coinciden en este caso ¿vale? entonces bueno ¿qué tenemos que hacer entonces? bueno pues vamos a tener que definir de alguna manera pues que los pines A y B que en este caso ya los tengo conectados al 0 y al 1 están en unos pines de interrupción pero vamos a tener que decir que se ejecuten como pines de interrupción entonces aparte de haberlos puesto como input pull up vamos a tener que decirles que están en modo interrupción ¿vale? entonces ¿cómo hacemos eso? bueno tengo aquí un poco un chuletario pues tenemos que decir que esto ya me he cogido esta parte y vamos a copiar esto y os explico entonces lo que le estamos diciendo es oye ponte como interrupción en el pin digital que he definido como interrupción el output A y vas a llamar una función que vamos a llamar rotary ¿vale? y la vas a ejecutar cada vez que detectes un cambio en ese pin y lo mismo con el pin 2 digamos del rotary encoder ¿vale? serían el 0 y el 1 ¿no? porque lo tengo definido aquí como 0 y 1 si os acordáis ¿vale? entonces cualquiera el cambio en uno de los dos pines va a llamar a una función que vamos a llamar rotary ¿vale? pues ahora tenemos que hacer esa función ¿cómo vamos a hacer esa función? pues muy sencillo vamos a coger lo que era lo que utilizábamos como el movimiento del rotary encoder y lo vamos a sacar fuera ¿y cómo lo vamos a sacar fuera? pues vamos a definir una nueva función que la vamos a llamar rotary como he dicho ahí arriba ¿vale? ponemos un void y eso significa que la función no va a devolver ningún valor directamente pero bueno creamos el nombre paréntesis esa paréntesis no me sale llave y copiamos el código que teníamos dentro de la función ¿vale? cerramos si os fijáis no estoy cambiando nada simplemente lo estamos moviendo a una función aparte entonces ¿esto qué quiere decir? que cada vez que se detecte ese cambio en los pines como los estoy definiendo como interrupción voy a llamar a la función rotary directamente el resto del código no lo voy a cambiar vale vamos a cargar ahora a ver ah vale ahí tenía yo ya una llave copiada a ver a ver que no se me haya ayudado por aquí loop cierra aquí vale cargamos vamos a ver vale este le seguimos moviendo bien y ahora a ver qué pasa con este fijaos tu 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 sin problema ahora que no lo utilizo pues nada genial como este evidentemente los dos a la vez va a pasar algo raro pero bueno funciona fijaos que funciona tenemos los botones no sé cuál es cada uno me falta por ahí uno vale este no es este vale ahora sí ahora sí que podemos utilizarlo entonces si os fijáis esta misma solución realmente la podríamos utilizar también en la parte de joystick es decir podemos coger y convertir en interrupciones también de la misma manera que hemos hecho aquí y hacerlo en la parte de en el código que hicimos para joystick vamos a ver si lo tengo por aquí cercano ti 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 este creo que no es a ver si era este si fijaos aquí lo tenemos es lo mismo es lo mismo cogeríamos aquí esta parte y haríamos igual cogemos el attack interrupt lo pegaríamos aquí de la misma manera además creo que también lo teníamos definido el a como 0 y el b como 1 o sea que es perfecto porque lo tenemos ya puesto en los de interrupción cogeríamos esto cogeríamos esto de estado inicial y aquí lo tengo con otro nombre pero sería lo mismo vale ah bueno es que este le está optimizando perdonad para economizar aquí código vale entonces este no es el que usamos la otra vez porque está haciendo pruebecillas y tal vale entonces bueno pero como veis sería la misma opción cogeríamos esta parte lo sacamos lo mismo voy rotar y lo copiamos ahí y tal sería lo mismo vale lo único que bueno aquí he hecho una matriz para guardar el estado de cada uno de los botones y demás pero no pasa nada eso ya lo explicaré en el siguiente vídeo vale que iremos optimizando el código tanto en a nivel de funciones luego veremos cómo acceder incluso a los pines de manera binaria para que todavía cojamos más velocidad en el arduino vale entonces bueno pues pues ya veis ya hemos conseguido optimizar el código por lo menos hacer funcionar de manera óptima lo que es la trackball con nuestro spinner vale ahora mismo podríamos mezclar incluso los tres códigos ahora sí funcionaría con esta manera y sin necesidad de poner un botón de intercambio de pasar a rotary o pasar a modo joystick y demás vale ya tendríamos estas opciones bueno chicos en el próximo vídeo veremos estas maneras de optimizar ya el código y quizá veamos ya la parte de de x input ala que lo disfrutéis os dejo el código en la descripción para que podáis usarlo pasarlo bien amigos adiós 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 adiós